Muy buenas tardes, Elizabeth Ray, así es, efectivamente nos encontramos en las afueras del Instituto, el Incae Business School, donde hoy se realizan las elecciones de presidente, vicepresidente y junta directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada. Una elección es muy esperada, luego que por 13 años consecutivos el presidente saliente, José Adán Aguirre, estuviera a cargo de esta cúpula empresarial. Cabe mencionar que este año, histórico, dos candidatos se postularon a la presidencia de Cosep y estaban compitiendo por obtener la silla presidencial. Como vos lo decías, a eso de las 11 de la mañana se conoció oficialmente que Michael Healy obtuvo un total de 14 votos para llegar a la presidencia de Cosep. Mientras tanto, su contrincante Mario Anón, quien también estaba compitiendo con Michael Healy para obtener la silla presidencial de esta cúpula empresarial, solo obtuvo ocho votos de las 22 cámaras que estaban participando en este proceso de elecciones. Cabe destacar que además del presidente y vicepresidente, existe un segundo vicepresidente y un tercer vicepresidente que eligen las cámaras empresariales, además de un tesorero y también de un fiscal que estaría integrando la Junta Directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada. Otro aspecto que te quería mencionar es que antes de ser electo, Michael Healy había mencionado que entre sus propuestas estaba el hecho de fortalecer y modernizar el Consejo Superior de la Empresa Privada, además de promover la participación descentralizada de las mismas cámaras, que en total son 26 cámaras agremiadas al Consejo Superior de la Empresa Privada, además de incorporar a los jóvenes en las decisiones y votaciones dentro de esta cúpula. Entre otro de los aspectos que él va a promover ahora que se encuentra en la presidencia de esta importante masa empresarial del país y una que tiene mayor incidencia en la economía nacional, es que promoverá la unidad del sector privado y facilitará la inversión y los empleos. Recordemos que el país actualmente se encuentra en una recesión económica que desde el 2018 ha venido atravesando un decrecimiento, luego 2019 otro decrecimiento y ahora entramos en una recesión que fue motivada principalmente por la crisis de salud pública que enfrenta Nicaragua. La presidencia de COSEP la ocupa actualmente, el día de hoy se anunció Michael Healy y va a ser un reto muy importante para él luego de atravesar tres años de crisis económica la economía. Elizabeth, una pregunta que nos tengas respecto a este proceso de elecciones que se está realizando el día de hoy y en donde Michael Healy, como te mencionaba, salió electo con 14 votos, su contrincante Mario Anón obtuvo solo 8 votos en este proceso de elecciones. ¿Han participado, Jimmy, los representantes de todas las cámaras en esas elecciones o hay alguien que se ha quedado de fuera? En total fueron 22 representantes de estas cámaras empresariales que conforman el Consejo Superior de la Empresa Privada que asistieron este día acá a las instalaciones del Incae Business School para ejercer su derecho al voto y elegir al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada que estará por tres años consecutivos. Fueron delegados por los presidentes de cámaras empresariales. ¿Se dará a conocer directamente y de forma presencial para los periodistas la nueva Junta Directiva o cómo va a ser el funcionamiento? ¿Ya tenés alguna idea de eso o les han dicho algo? Así es, hasta el momento ya se han elegido la mayoría de miembros que integrarán la Junta Directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada. En primer vicepresidente queda el señor Álvaro Vargas quien es actual presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y también ya se dio a conocer el segundo vicepresidente y el tercer vicepresidente. Además, en estos momentos se está eligiendo al tesorero, al fiscal y al resto de miembros que conformarán la nueva Junta Directiva de COSEC durante los próximos tres años. Y te quiero mencionar, sí, todavía continúa, los medios de comunicación hemos solicitado al nuevo presidente de COSEP que nos brinde una entrevista y estamos a la espera aquí en las afueras del Instituto Incae Business School en donde posiblemente los medios de comunicación que estamos acá podamos tener las primeras impresiones del actual presidente de COSEP, el señor Mario, en este caso el señor Michael Healy quien se estaba postulando también junto al señor Mario Anón. Bueno, excelente Jimmy, tu trabajo periodístico. Vamos a estar pendientes de enlazarnos con vos en cualquier momento para ver cómo se desarrolla la situación en Incae. Ok, muchas gracias. Cualquier cosa, vamos a interrumpir el noticiero para brindar si en dado caso el presidente de COSEP, Michael Healy, nos brinda declaraciones a los medios independientes que nos encontramos acá afuera del Incae. Gracias Jimmy Romero y si no, daremos a conocer la información también a través de nuestras redes sociales. Así que continuamos con más noticias a esta hora y los retos que tendrá el nuevo presidente de COSEP serán realmente grandes para levantar la economía en este contexto de emergencia sanitaria y tras haber sido golpeada por la crisis sociopolítica de 2018, así lo aseguran expertos, además de buscar cómo recuperar los empleos perdidos. Creo que debería establecer un plan sobre todo para poder reanimar o recuperar aquellos sectores económicos que están relativamente deprimidos, como la parte de comercio, como la parte de construcción, como la parte de servicios turísticos. Y en el mediano plazo yo creo que hay un elemento que el empresariado ha dejado de lado y es el hecho de comenzar a trabajar, conformar, configurar y ejecutar una ley industrial de tal manera de que se le genere un valor agregado a la producción de este país. Entonces, creo que tiene muchos retos el nuevo presidente del COSEP y la lucha va a ser dura y va a depender de la propuesta que plantee y del desempeño de los acontecimientos en los próximos dos o tres años. Otro de los retos que dicen algunos empresarios existen es acercarse a las micro, pequeñas y medianas empresas para apoyarlas económicamente y superar la crisis actual de economía. Nosotros creemos que tenemos que, el nuevo presidente tiene que comenzar a hacer ese acercamiento debido a que ningún sector gremial y ningún gobierno puede estar alejado uno del otro. Sabemos que nosotros las empresas somos las que generamos impuestos y somos las que generamos ganancias para el gobierno. Y el gobierno, nosotros también necesitamos del gobierno que nos facilite las herramientas para salir adelante y seguir creando mejor, no que en este momento pues la separación de uno con el otro nos ha causado. Concluyendo estas elecciones en COSEP, habrá una conferencia de prensa, así que usted pendiente de nuestra programación porque romperemos precisamente programación para darles a conocer todo lo que está sucediendo y también en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.